¿Cuál es su sensación de haber estado acá en este acto en Tucumán? Que se puede, que se puede, que va a haber Ruiz, legislador, Parajón, gobernador, y que nosotros vamos camino con Juan Carlos Aldrete a recorrer la Argentina para hacer un Frente Popular. Ese es el desafío y lo vamos a hacer. Bueno, que acomodándonos, acomodándonos porque nos cuesta mucho asumir un rol, un papel de candidatos. Así que, por lo tanto, pero asumiendo, asumiendo esta responsabilidad porque nos dan más responsabilidad, nos dan más obligaciones, no nos dan más derechos. Por lo tanto, es muy bueno también en ese aspecto. Bueno, mirá, ha sido el trabajo muy arduo, ¿no? Nosotros tenemos que agradecerle a los compañeros de la Corriente Clasista y Combativo que nos han dado una mano para poder llegar con las 4.000 fichas que se necesitan para poder tener un partido provincial. Nosotros ya llegamos y, bueno, hemos logrado también conseguir la personería nacional. Por eso estamos armando este frente. Un frente, como decimos, un frente popular que nos sirva para dar continuidad a la lucha y que nos sirva también para las elecciones del año que viene. ¿Cuáles son las metas que se pusieron como frente? Cambiar el hambre por trabajo. Es la clave fundamental. Trabajo genuino, liberación de nuestra gente, autonomía y enfrentar las rentas fundamentales. Cambiar ese dinero que se va para ellos e invertirlo en el país y el desarrollo nacional. Se puede, se debe y nosotros creemos que estamos en camino a lograrlo. Cambiar, porque hay muchas organizaciones sindicales, sociales, algunos partidos provinciales inclusive, como en La Rioja, como en Mendoza, partidos provinciales que también estamos discutiendo y estamos conformando también un programa con ellos y estamos el 80% ya de acuerdo en ese programa y eso nos da a nosotros un impulso muy grande también. Como así también Sociedad de Fomento, es decir, hay muchas familiares, el discurso lo dije, de que se está autoorganizando en la inseguridad contra el Paco. La madre contra el Paco también está en este frente porque creemos que para resolver todos esos problemas cuando uno cumple una función en el Estado o en el poder convocar en forma urgente a ellos que lo están viviendo es decir, entre todo, cómo resolvemos en forma inmediata, urgente estos problemas que tenemos. Nosotros convocamos a los partidos políticos populares, a las organizaciones sociales, a las personalidades que estén dispuestas a un verdadero cambio en este país porque pensamos que es posible porque en este país hay plata y riqueza nada más que están a manos de unos cuantos y cada vez en menos manos. Justamente los candidatos del sistema en todas sus variantes ya han dicho muy claramente que todos están viendo de qué manera seguir pagando esa deuda ilegítima, fraudulenta, no porque lo diga yo, sino porque hay una resolución del Congreso Nacional inclusive que tenía que revisar boleta por boleta para allí saber qué boleta es ilegal y cuál es la ilegítima. No podemos pagar nosotros deuda a los argentinos, deuda que contrasta con la Renault, Cargill, es decir, cuántas empresas monopólicas en el país y que se ha estatizado esa deuda. Ya hemos pagado 190 mil millones de dólares. Con ese dinero se podría haber resuelto todos los problemas que tiene el pueblo argentino, los salarios, la jubilación, la salud, la educación. Nosotros decimos que es un esfuerzo muy grande también de los compañeros de la corriente clasista y combativa, de sus familiares que nos ayudaron, nos siguen ayudando en todo el país, por lo tanto, porque también han visto que es una necesidad muy grande también dar batalla en el terreno electoral. Creo que ese es el desafío. ¿Qué es difícil? Ah, sí, es difícil. Tocarle el bolsillo a lo que manda es muy difícil, pero es la única alternativa. Y para eso hay que organizarse y ser millones. No hay que engañar, no hay que decir que sea fácil ni prometer lo que no se puede cumplir, pero vamos a cumplir lo que prometió Alderete. Si en nuestro país un intendente, un gobernador o un presidente llega a gobernar y a los seis meses no resolvió el hambre en el lugar que le toca gobernar, es porque es un inservible, como pasa en la actualidad. Se tendría que ir de vergüenza. Gracias. 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 Gracias.